Avanza en el Senado el estudio de la reforma tributaria y representantes de las iglesias cristianas piden que no les impongan el pago de impuestos. Durante la reunión los líderes cristianos expusieron sus preocupaciones frente a la reforma tributaria, pidieron que no se les obligue a tributar y que se les dé el mismo trato que a la Iglesia Católica. Todas las actividades procesales también están dichas por la Corte Constitucional que tienen que ser iguales para todos. Si lo que es para la Iglesia Católica en virtud del concordato se extiende a todas. La senadora Viva Morales, coordinadora de la reunión, aseguró que a las iglesias cristianas no se les puede considerar como entidades sin ánimo de lucro, pues en la Constitución están establecidas como iglesias. Que se respete la ley estatutaria de libertad religiosa, en el sentido de que se trate como iglesia, es decir, como una entidad religiosa y no como pretende la reforma tributaria, volver a un tratamiento tributario como si fueran sociedades o fundaciones sin ánimo de lucro. La Iglesia es iglesia. El equipo de ponentes de la reforma tributaria que estuvo presente en la reunión, escuchó a los líderes y aseguró que se analizará el tema a profundidad. Yo pienso también que todos y todos van a acompañarnos en defender las iglesias. Una cosa es las fundaciones y otras cosas y otras cosas, otra cosa es la iglesia como tal. Yo creo que el ideal sería que las iglesias quedaran como no declarantes, no contribuyentes, pero no creo que eso pueda abrirse paso. Ese sería el ideal. El próximo 23 de noviembre se realizará en el Senado un foro sobre la reforma tributaria al que la Iglesia Cristiana fue invitada.